El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó en exclusiva para Zócalo Saltillo los fósiles de la especie conocida como galleta de mar, encontrados en un ejido de Ramos Arispe. El lugar donde se encontraron podría ser un cementerio de especies marinas que se extinguieron durante el Cretáceo en el estado de Coahuila. Equinodermo es la clase, que es la clase equinoidea. Ahorita solamente por el tamaño tenemos que es el género Auteria, que nos está hablando que es del Cretácico superior, estamos hablando entre 70 y 65 millones de años. Entonces ya con la especie vamos a ver que podemos determinar un poquito más, a ver si podemos precisar. Pero esta es la clase equinoidea, que no lo conocemos como equinodermos, pero es del género Auteria. Tú tienes un cuerpo globoso con espinitas y que por esta parte salían sus tentáculos con los cuales se alimentan. La importancia de este descubrimiento es que posiblemente bajo las capas de tierra se encuentran una serie de especies que se extinguieron hace millones de años, tanto de peces como de moluscos o inclusive podrían existir restos de plantas. Porque muchas veces la gente, no, ya es un punto y ahí nada más no. En este caso de los fósiles, muchas veces se extienden kilómetros, entonces eso ahí te va marcando líneas de costa. Entonces hay que seguir buscando y sobre todo ver los ciclos, porque de acuerdo a lo que nosotros cuando hicimos esta prospección encontramos al menos cinco ciclos de sedimentos que contienen este tipo de fauna. Ahorita en estos sitios que recorrimos solamente encontramos esto y la anmeja, pero puede haber otro tipo de fauna ahí presente y hay que seguir buscando. El hallazgo fue realizado en las pasadas vacaciones de Semana Santa, cuando en una inspección por parte de la bióloga Felisa Aguilar de Limna, en compañía del doctor Pedro García y la maestra Itzia Nieto de la UNAM, localizaron rostros de la especie perteneciente a los equinodermos. Gracias por ver el video.